Porque hay gente que Dios le va a golpear su área para ver si es verdad que quieren cambiar Pero como Jacob llegó a su asta, dijo a mi no me importa que tu me rompa una pierna A mi no me importa que tu me saques por la puerta, me meto por la ventana Yo tomé una decisión de no seguir siendo el mismo Jacob Habrá alguien aquí que entiende lo que Dios le está diciendo Habrá alguien aquí que le diga Dios Yo llegué hasta mi asta, llegué porque necesito un cambio Gracias por ver el video Gracias por ver el video